Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede ¡Vamos! ¡Vamos también! ¡El viento! ¡El viento! ¡El viento! ¡El viento! O que haya mas viento, sería mas paja Si, ¿no? Lo que sería es que mi chompa se vuela Y tu te vuelas con ella, ¿no? No, no, sería muy mal Uy, el gorro corre Si se puede, si se puede Oh, compadre, bienvenido a la ciudad Sagrada de carajo Esto parece la pata de mi pata ¿Quién yo? No, hasta que empare ¡Ah, me arde el pie! ¡Vamos a que me haga hasta arriba! ¡Lento la avena, no! ¡Hala, que paja! La gente ya está acostumbrada, ¿eh? Pura, la asiento se está así ¡Y corriendo! ¡Y corriendo la asiento todavía! ¡Si! Oh, viento, viento, viento ¡Ah, no! ¡Qué chucho voy a hacer ahí! ¡A su mare! ¡Oh, chucho! ¡Mi gorra! ¡Le caía mi gorra! ¡Ah, su mare! ¿Qué vez hemos caminado? ¿Qué vez hemos caminado? Aquí estamos haciendo peregrinaje con mi Kevin Kinnaker ¡Hala! Miércol, miércoles ¡Ah, su mare! ¡Ah, es como que esté recogida, eh! ¡No! ¡Sí, yo me voy a caminar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Y así! ¡Vájale, que paja! ¡Nadie lo sabe! ¡Nadie lo importa! ¡No! ¡No, no hay señal! ¡Uy, se me caía! ¡No, no hay señal! ¡No, no hay señal! ¡Ah, hay wifi, dice! ¡Más cerca! ¡Pues, sí! ¡Uy, pero el sol no quema tanto! Lo que... Lo que... Lo que joda es que es lo que camina cuando caminas ¿Tanches, eh? ¡Sí! Me voy a traer mi pole ¡Ay, no! ¡Ay, no! Menos mal que no lo vemos! Menos mal que no... ¡Vamos a seguir el sendero! Como dice el letrero ¿Vas a hacer el letrero? Traer mierda ¡Ahí está la misión! ¡Ahí tenemos que ir! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí es el objetivo principal! ¡Primordiario! ¡Que tenemos que ir! ¡Y vamos a hacerlo hasta... ¡Ahí está la mano! ¡Me dice Machu Picchu! ¡Caaay! ¡Ay, abuelo! ¡Es Machu! ¡Machu Picchu de la costa, dice! ¡Ja, ja! De la costa ¡Ahí está! ¡Segundo descanso! ¡Ahí está la trabase! ¡Ahí está la trabase! ¡Ahí está la trabase! Recepción de visitantes 300 metros Ni una paloma huele acá ¡Aca muere una paloma, no? ¡Ja, ja, ja! Siempre si huele por acá muere! ¡Oh, ni la paloma del dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni la paloma del dinosaurio! ¡Aca la valla! ¡Sí, cabrón! ¡Sobrado! O cortamos hasta el fondo y ya estoy ¡No! ¡No! ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir el sendero! ¡Hala! ¡Miercoles! ¡Qué rico viento! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¿A dónde? ¡No! ¡Espera! ¡Hay que ir primero allá! En la recepción de visitantes ¿Qué horas son? En la rotativa en RPP 2 y 10 de la tarde Y no hay almuerzo Estamos en Caral acá En vivo desde... ¿De Caral? ¡Ja, ja, ja! Desde el valle de Supe De Supe A varios kilómetros de Lima porque no sé cuántos son Sí, estoy buscando un baño para mame la cara ¡Oh, qué rico viento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Hay tumbos! ¡Civilización! Lo que yo me pregunté es si se quedará tartareada acá o no No, yo dices Creo que va a ayudar a los... ¡No vamos a salir! Sí, eso es lo que no saben ¡Ja, ja! Ahí está, ya vemos ya vemos este... ¡Vestigios! Mira, acá recuerdo la verdad Ya, ¿cuál la verdad? ¿Cuál la verdad? ¿Cuál la verdad? ¡Ja, ja! No me digas ¡Hola, qué rico viento! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me siento... Ahora sí, Kevin me siento extasiado con el viento Bueno, lo que tú sabes es que... Andrea no le va a hacer caso No, no le va a hacer caso ¿Venga va? No va a salir tampoco Ah... Él piensa que porque... le paga todo le compra Sí, sí, sí él piensa que... ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Gente! ¡Hola! 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 ¡Me muero! ¿Cómo estás? ¡Sí! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola, motos! ¡Hola, motos! ¡Hola, qué bien! ¿Nuestro nivel de inglés es impresionante? Sí ¿Nivel de...? Sí, estaba bien grabando Sí, sí, no hay problema, Kevin te voy a enfocar que rico viento se siente todos lados que rico viento estamos acercando ya con la gente la recepción del estacionamiento estacionamiento? tienda? no se yo no quiero agua yo quiero membrillo ahorita estamos en yendo hacia azumar que esta la luna me siento extasiado con la luna con la duna donde esta la luna? duna? me confundio ya la luna esta ahi solo que esta un perro en vivo esta volando ya se le acabo la gasolina ya se le acabo la gasolina ya donde? sigan a kevin baño aqui esta baño 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 por fin vemos vestigio de civilizacion y hace 2 horas hace 2 horas que parecian una eternidad me muero el viento el sol caral kevin esta grabando es una basura hay una especie de casita ahi oye pero este sol no como que no es tan caliente no queman nada vamos a comer muchachos si a la mierda vamos a comer muchachos jajaja paja ya llegamos a los servillos que horas son? 2 y 20 de la tarde estamos en los baños en caral toma gasolina ah perdon toma gasolina para que te pueda refrescar y estoy con los lentes empañados de tanto sudor no mentira esta extasiado ah perdon agarra tambien mi alaba los pelos lentes esta que suda tambien estoy sudando por los ojos y botando poros ah no no esta llorando que cual es tu pregunta que cosa lo que no sabe mentira lo que no sabe mentira no tampoco vamos a salir que dedico creo que no debi traer algunas cosas por ejemplo este el gorro y la polera los lentes si porque son medio sexy tu lo llevas a todos lados yo soy el equipaje acá un mano y nos acercamos a los souvenirs a ver vamos a comprar algo y a ver si es excitado si es extasiado si es extasiado en el viaje me parece una experiencia única y que no se voy a repetir jamas si un poquito mas un poquito mas